Hola, bienvenidos a Tutowin10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber si existe alguna manera de usar la calculadora de Windows 10 y que siempre quede por encima. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a usar la calculadora, ¿vale? Y ahora, a la hora de abrir la calculadora, pues nos damos cuenta que en el momento que pinchemos, por ejemplo, lo que sería la página, pues ya no se ve por encima. ¿Vale? ¿Existe alguna manera de poner la calculadora por encima de las aplicaciones? De esta manera, pues si tenemos que operar con ella, pues sería bastante útil, ya que no tendríamos que estar moviéndonos de una aplicación a otra, ya sea con el navegador o con una hoja de cálculo, lo que sea. Bien, pues existe una manera muy sencilla de hacerlo y de manera nativa. Una vez que hayamos abierto la calculadora de Windows 10, que vamos a repasar, hay que, para abrirla, irnos aquí a lo que sería la lupa, poner calculadora y le damos a mejor coincidencia. Pues bien, así abrimos la calculadora estándar de manera normal y como hemos visto antes, pues se queda detrás de las aplicaciones. Para ponerla por encima, si nos fijamos, justo aquí arriba a la izquierda, al lado de estándar, aparece esto que pone mantener en la parte superior. ¿Vale? Pues con solo pulsar esto, aparecerá la parte superior. Y ahora mirad lo que ocurre si abrimos, por ejemplo, navegadora pantalla completa. ¿Veis? Podemos estar navegando, que siempre la calculadora va a estar por encima. Esto en sí puede llegar a parecer una tontería, pero lo cierto es que es bastante útil, ya que nos permite operar con la calculadora y que siempre se muestre por encima. En el caso de que la queramos poner de manera normal, podemos hacerlo de dos maneras distintas. O bien la cerramos, que tendríamos que volver a abrirla. O si nos fijamos de nuevo, aquí pone volver a la vista completa. Pues le damos aquí y ya pasaríamos a tener la calculadora normal. ¿Vale? Ya se escondería. Y ya está. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, porque es que la verdad, más sencillo no puede ser. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutocuin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!